Música Hola, hola, que tal amigos, saludos y bienvenidos a este nuevo video y bueno en esta ocasión vamos a ver la revista número 60 de Atomix ya con la portada aquí que vemos de Resident Evil 4 un juego muy querido por muchos que saldría en Gamecube después en Playstation 2 y ya después de ahí ya todo es historia saldría en Playstation 3, en Xbox, en Playstation 4 bueno, está en todas las consolas habidas por y por haber y bueno, pero sin duda alguna es un juego que queremos muchísimo y que ya se viene un remake, está muy esperado también así que bueno, aquí lo tenemos en portada esto fue en enero del 2005 lo vamos a ver aquí ahorita ahí está enero del 2005 y bueno, costaba 25 pesos y ahí están los precios en los demás países bueno, pues aquí la tenemos, Lyon con Ada Wong una bonita portada, al fondo una iglesia ahí bueno, en otras situaciones parecería que fuera una boda que Ada la está tomando del brazo y ya se van a casar pero enero y si exclusivo o no, hasta ahora es el mejor juego para Gamecube obviamente la versión de Playstation 2 fue mejor por lo de el DLC, digamos así el añadido que tenía de Ada, pues fue mucho mejor el Resident Evil 4 en Playstation 2 nos daban avances de Devil May Cry 3 y sus primeros juegos me dice que bueno, aquí habíamos, ya saben, haríamos la portada y veíamos pues aquí la propaganda de el Game Boy Advance SP con lo de, aquí vemos pues un Game Boy Advance plateado con un fondo ahí de un dragón preguntando quién eres esto es de Final Fantasy 1 y 2 Down of Souls como pueden ver ahí una bonita propaganda por acá teníamos bueno, pues obviamente todavía lo de Navidad con los controles que les decimos los controles Neon de Game Planet, los pueden encontrar y bueno, nos decían lo que estaba en portada de Resident Evil 4 en la página 46 aparte de los especiales del Retro Gaming en la 16 las leyendas de Zelda en la 62 ahí lo podemos ver pasamos vuelta a la hoja y nos encontrábamos con el Staff Opina ahora en una o sea, si lo ven es ya distinto como venía antes, más caricaturesco ahora vienen las fotos ahí de las personas que hacían su este, opinión la carta editorial más propaganda por parte de Arsenal controles Discman o sea, esto ya ni ni de dónde ve uno un Discman ya no esto ya fue un control de para los juegos de carreras control de para consola de Playstation una Laser Gun entonces, una pistola de láser y bueno, está el Discman bueno, uy qué tiempos aquellos en los que uno utilizaba Discman mucho más estorboso que el Walkman qué tiempos por aquí las cartas Bite Me Responde las cartas que llegaban de trucos y redes pues con dudas de Silent Hill de King of Fighters ahí podemos ver Naruto Final Fantasy y el PSP que era lo que estaba saliendo le damos vuelta la hoja y veíamos este añadido que ponía lo del cómics este lo metieron como pueden ver aquí en enero también la esta sección de Foxy y Slut dice aquí nuestras agentes secretas no se lo callen bueno, estas secciones eran nuevas esta de Snapshot obviamente ya estaba al igual que el Playground que como les digo es una de mis secciones favoritas pero bueno vamos a ver lo del cómics ahí pueden verlo es de Prince of Persia ya les iba a decir si las hacen script Prince of Persia ahí lo pueden ver van matando a todo para que al final el WC esté cerrado qué cosa había unos cómics un tanto simples y otros más más padres es este detalle del cómics que está padre pero el chiste sí como que ok el Snapshot unas chicas cocodrilo de Metal Gear Solid 3 el Playground ahí los tienen tiene su perrito disecado ahí o qué onda la foto de la izquierda bueno tiene el compañero hasta el final por acá tenemos exclusiva mundial dice patentes de Kojima dan señales dan señales y sé sobre el futuro de sus juegos ok bueno aparte de posible leak del control del Nintendo Revolution algo de Rockstar tenemos por aquí también solo en Japón el disco Hop-Up del mes el ítem del mes por acá tenemos las noticias algo de Nvidia más Playstation Nvidia y Sony unen sus fuerzas para darle poder al Playstation 3 bueno algo de multimedia para las plataformas de Nintendo el Nintendo DS aquí estaba el Katamari Damacy algo de Tekui Game la calentura los mete en problemas según recuerdo en su momento fue una demanda de este juego donde les podías ver las chichas a las muchachas y según tengo esta chica de aquí era todavía menor de edad es que bueno ahí les hicieron una demanda y bueno más cosas ahí de Electronic Game Show Brasil de Brasileiros hasta Brasileiro se fue de Tomix ahí está ahí lo tienen bonitas fotos a ver y por aquí teníamos el especial el retro gaming como pueden ver aquí pues a ver vemos esta imagen pixeleadas de Mega Man algo de Mario Bros algo de Samus y Ninja Gaiden Chip and Dale bueno lo retro lo retro lo retro sabías que Mario Bros es el juego más vendido de la historia el título ha sido editado en más de 5 ocasiones y ha vendido más de 40 millones de copias alrededor del mundo y siguen saliendo los juegos de Mario vemos aquí algo de Final Fantasy 7 algo aquí creo que es Resident Evil Final Fantasy Gran Turismo me imagino Dog Hunt bueno así totalmente un especial bonito a ver por acá veíamos más imágenes de los retro con Sonic con Kirby con Mario obviamente con imágenes de los pequeños pixeles de Final Fantasy por acá ya veíamos los juegos dice recreando el juego aquí veíamos una lista de juegos pueden ver aquí Super Mario 64 Metroid Zero Super a ver Super Castlevania 4 Sword of Mana Resident Evil Pokémon Super Mario All Stars Metal Gear The Twin Snakes Howl Life Counter Strike Final Fantasy Origins ahí está esto ya como los remakes los remasters hablando de los remakes y los remasters bueno pues esto era porque Metal Gear Solid de Twin Snake había salido para Playstation pero lo sacaron después para Gamecube con las gráficas mejoradas al igual que ya saben Resident Evil lo sacaron también igual en Playstation y después salió en Gamecube pero una versión remake así se que bueno así va la cosa por aquí nos hablaban de Nintendo 10 y del PSP por aquí nos hablaban del PSP también allá poniéndole las manos encima dice su funda bueno estaban detalles así de de la consola sobre qué podías abrir qué no podías reproducir en el PSP todo ese rollo por acá también igual del PSP con los juegos como Stark Stalker Ridge Racer un juego de golf mini golf bueno pues ahí estaban aquí publicidad de Team América Policía Mundial una película por acá teníamos ya los avances venía Devil May Cry 3 juegazo aquí está Dante ahí agarrándole la pata a este ahí se me olvidó su nombre esta chica ahí está Cerberus se me fue el nombre de esta chica ahorita pero bueno ahí está que es la hija del demonio este el tipo malo FIFA Street aquí también propaganda de FIFA por acá por acá veíamos Star Wars Republic Commando Haunting Ground este juego que para Playstation 2 que ya si son este un juego de los caros de los difíciles de ver que si no era tan malo el juego pero bueno ahí lo tienen salió en el año del 95 si no 95 a ver no del 2005 ya estoy quitando 10 años el 2005 saldría esos son los avances pero bueno saldría en ese año 95 no pues el 2005 ahí está aquí tenemos Tenchu Fatal Shadows y los Tenchu son buenos juegos aquí seguía lo de Nintendo Nintendo 10 con su propaganda con el juego de Metroid por acá Rise of Kasai Yet Empire para Xbox y para Playstation Musashi Samurai Legend Shining Tears aquí varios juegos que uno ni conozco Shadow of Rome Aria 51 Burnout 3 perdón Take Down son juegos muy buenos por acá TimeSplaters Future Perfect un juego de Nark que quedará decir Dark Watch Far Cry Instinct Instinct por acá veíamos algo de Yoshi Universal Gravitation Surpreendation por acá Destroy All Humans All Humans en la película de Electra vean nada más que se estrenaba en enero del 2005 y lo tienen si vieron esta película y están viendo ahorita recordando esto pero ya sabrán que ya estamos viejos por aquí Mario Baseball Pokémon Dash Mario Kart 10 Donkey Konga 3 juego que no saldría de Japón Donkey Konga 3 pero bueno es una buena información para que sepas que existió Donkey Konga 3 Psychonauts Super Monkey Ball Deluxe fíjense que por ejemplo como esta información de de Donkey Konga 3 que fue un juego que no llegó de este lado del charco que solamente salió en Japón pero que nos dieron algo de información por ese tipo de cosas muchos se quejaban de la revista decían que estos cuates hablaban cosas que ni tan siquiera iban a llegar a este lado del charco o cosas que no iban a salir o cosas así pero o sea ya ahora a través de los años si te das cuenta dices wow o sea nos daban ciertos datos que ok no llegaron acá pero si los buscas pues puedes encontrar datos que existió en Donkey Konga 3 en Japón o sea datos que te daban así que ok no llegó y todo eso pero pues te daban algo de decir ok pero mira existen este tipo de juegos te gustó Donkey Konga hay un Donkey Konga 3 o sea ya hoy en día se toma como referencias como información que dices wow pero bueno en su momento fue criticada la revista por ese tipo de cosas aquí tenemos algo como es este juego de Need for Speed Underground 2 aquí ya tenemos lo que está en portada Resident Evil 4 Resident Evil pues ahí tenemos a los aldeanos el tipo este malo Barbón Rasputin aquí tenemos este obviamente capturas del juego a Leon en grandote aquí algo de Jill Palantine una imagen bastante curiosa ahí tenemos ahí Resident Evil 2 nos hablan Resident Evil 1.5 se rumora que le salió Resident Evil 0 también saldría Resident Evil 0 un remake de hecho bueno una precuela aquí tenemos imágenes de hecho de Resident Evil el primero aquí nos hablan de juegos donde han salido bueno algunos precuelas algunas cosas por ahí ahí vemos código Verónica Resident Evil el remake por acá vemos otro juego donde sale participa este Nemesis que hablamos de él en la revista pasada en Under the Skin es esto y también en Canon Spike obviamente también Jill Palantine saldría en Marvel contra Capcom 2 igual Nemesis ahí vemos ahí vemos la información de los Resident Evil damos vuelta a la página y pues más información lo que es en portada el último ¿qué? ultimando detalles dice aquí y vemos a Ashley no sepa que sale pero bueno fue un veredicto de 9.5 el mejor Resident Evil dice aquí no se si el mejor pero bueno hasta la fecha sigue y sigue y sigue y si sigue es por algo ahí lo tenemos la preventa en Liverpool por acá ya llegamos a la parte de Playstation con los remakes las secuelas y más dice The Getaway Black Monday ¿cierto? Mega Man X8 ok aquí veíamos propaganda de Death Jam juegazo siempre que lo veo les digo que es un juego súper recomendable de peleas por acá vemos Full Metal Alchemist and the Broken Angel le dieron un 8 es un muy buen juego inspirado en el anime Nintendo reseñas muy cortita la sección de Playstation vamos a la sección de Nintendo obviamente con The Legend of Zelda por aquí una propaganda enorme de Pokémon con FireRed y Left Green Mario Party todo lo de Nintendo muchísima propaganda The Legend of Zelda de Minish Cap un juego que saldría para la Game Boy Advance por acá tenemos a ver algo de las leyendas de Zelda bueno pues aquí nos daban una especie de cronología de Link con los juegos que saldrían de The Legend of Zelda el de Nintendo el de Game Boy el de Nintendo también el GameCube con su juego Calibur 2 bueno pues varios varios juegos que nos mostrarían aquí Ridge Racer Spider-Man 2 por acá algo de Sprung de Urbs Field of Magic X and Y por acá tendríamos algo de Dragon Ball Z Budokai 2 juego de peleas que ya saben los Budokai fueron muy buenos juegos acá propaganda de este que es esto de la gente 007 llegamos a la sección de Microsoft con las reseñas dice aquí los juegos algo como Phantom 2 un juego que saldría algo más o menos como medio de cultito ahí muy 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 escondidito el juego por ahí lo tengo no lo he tenido la oportunidad de jugarlo bien ya saben ¿no? llegas a una cierta edad compras muchos juegos y no tienes el tiempo para poder jugarlos algo de aquí con Griffon Alien Strike un juego de mechas ok y ya la sección de Xbox ahí terminaba llegamos a la sección de multiconsolas con los juegos de FIFA obviamente aquí Capcom Fighting Evolution juego de peleas ahí con los personajes de Capcom Call of Duty Finest Horror los Carlos Lutti no podían faltar los Win 11 la compañía rival del FIFA los títulos rivales del FIFA ahí lo ven ahí lo ven NFL Street 2 acá acá veíamos algo de el Rey Arthur Playboy la mansión vean nada más aquí no quería jugar esos juegos llegamos a la sección de PC y bueno ahí veíamos algo de Lord of the Rings ahí veíamos ahí de Lord of the Rings la batalla por la Tierra Media vean nada más estrategia mucha estrategia ahí veamos a Sauron bueno pues ahí está Painkiller Battle of Hell ok por acá vemos Getbaker este es un anime no tengo ni idea de qué tal esté porque nunca lo he visto acá vamos acá a Goku Sane y Beautiful Joe también tuvo su anime vean Beautiful Joe es un videojuego la Japan Girl ahí Aoi Sakuraba ok sería la que le pertenece ahí Yori Aoshi ahora que llegábamos a la sección de CD que estaba la de Team America World Police Electra en la música Resident Evil Apocalypse Katamari Damacy en los gadgets ahí por ahí un celular una laptop una pantalla ahí ven eso es lo que estaba de moda en el 2005 Virtua Fighter en el Limit X Extra Exit Bike perdón este juego de Nintendo por aquí de Kid Icarus los lanzamientos que se veían venían en Playstation 2 resultaba ahí que es Death of the Crash Street Fighter Anniversary Collection Doom 3 Tekken 5 Gran Turismo 4 títulos que resaltaban y llegábamos al final con el top 11 en el cual nos hablaban aquí del top 11 de Game Planet con Donkey Kong Country 2 para la Game Boy Advance FIFA 2005 para la Xbox Mario Kart Double Dash para Nintendo GameCube How Life 2 en español para PC Halo 2 para Xbox Los Sims 2 para PC Mario Party 6 para GameCube Metal Gear Solid 3 para Playstation 2 Metroid Prime 2 Echoes para Nintendo GameCube y Rumble Roses para Playstation 2 y Las Tortugas Ninja para Nintendo GameCube en el top 11 de los sueños del 2005 entraba The Legend of Zelda StarCraft Ghost Final Fantasy 12 Tekken 5 Age of Vampires 3 Mario Kart 10 Devil May Cry 3 Gran Turismo 4 Tomb Raider 7 Kingdom Hearts 2 y Conker Life Arm Reload por acá veíamos los peores juegos del 2004 Pink Pulse Antes 2004 Catwoman Custom Robo The Lord of the Rings The Dear Age Blinks 2 Master Time and Space Mega Man World Network 4 Duel Masters Crash and Burn Driver 3 y toda la serie de EA Sports ahí lo tienen bueno los top 11 propaganda 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 ahí está propaganda Atomics TV este al final propaganda de Xbox ya saben Xbox lleva mucha propaganda pagada muchísima propaganda en esta revista bueno varias marcas ahí tenemos la revista número 60 con la portada de Resident Evil 4 bueno pues espero que les haya gustado amigos un repaso un poquito más rápido para que no se haga mucho tiempo pero que de todas maneras hace bastante tiempo ojeando estas revistas ¿no? pues veíamos cosas interesantes como lo que se venía de Devil May Cry Resident Evil 4 estaban padres de Legend of Zelda obviamente cosas importantes especiales como el retro gaming y lo de Legend of Zelda estaba padre tener información de esos juegazos de los juegazos de antaño y bueno la portada para mí está muy bonita de Resident Evil 4 y así continuaremos amigos continuaremos continuaremos cada 15 días espero poder estar continuando con esta tradición de traerles un número de la revista Atomics que para mí fue una de las mejores revistas este y bueno por mi parte sería todo ya saben los invito a suscribirse al canal a dejar su like su comentario si les gusta este tipo de revistas bueno como lo hago como les presento obviamente como les digo yo esto lo hago con mucho gusto porque pues es algo que a mí me gusta me gustó coleccionar la revista me gusta compartirles ustedes para que vean el contenido que tenían los juegos que había en su momento y bueno pues ahí está no hay nada como recordar gracias saludos a todos que tengan un excelente día, tarde o noche la hora en la que estén viendo este video y hasta luego